¡No hay pa' nadie! ¡Ven, ya! ¡La Rosalía! Vamos a hacernos los lumináticos ¡Tú sabes! Ya no tiene excusa Que sale con su amiga Y nos quepa matar la cosa Porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Porque un hombre le pago mal Ya no se ve lo sentimental Siempre por otro no llora Pero si le ponen la canción Te da una depresión total Llorando no comienza a llamar Pero la dejemos sol Será porque con otra está Diciendo que el tron se puede amar Quisiera volver a Marta Volver a querer volver a tenerla cerca de mi Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta no lo puedo negar No sé cómo en mi vida te pudiste marchar Alcanzaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te pedí Yo creo que acasnándonos junto a los ojos de Dios Tení tanto amor y no embaraste con dolor Pero un día me daré cuenta con su tiempo Si pensabas en mis ojos lejos de mi Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón todo lo que dice Te quiero Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorando no comienza a llamar Pero la dejemos sol Será porque con otra está Fingiendo que tú se puede amar Fingiendo que tú se puede amar Oye, baby Dímelo, baby ¿Qué cadena no te pedía, papá? ¡Rico, firme! Ya tú sabes, papi No hay más nada Cinco millones obligado vendido Dijo yo a los papás de Tonsax Condenado por millón Condenado por millón Condenado por millón No hay más nada Music is here Yeah No que no, no que no Sí Gracias. 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 Gracias.